Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 109, ¿Cómo empezar a cocinar sanamente? con Luli Moreno. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema del que muchos me preguntan, ¿Cómo empezar a cocinar más sano? De hecho, una de las metas más comunes que se ponen las personas al comenzar el año es comer sanamente y no hay forma mejor de hacerlo que uno mismo preparar los propios alimentos. Porque incluso aunque tengan a alguien que les ayude en la cocina, si ustedes saben va a ser más fácil hacer las compras, dar indicaciones o elegir en un restaurante. Además, para mí, hacernos cargo de nuestra alimentación no es solamente una muy buena habilidad a adquirir, sino que es una forma de autocuidarnos. Y a nivel psicológico es una gran manera de demostrarnos amor incondicional y de agradecerle a nuestro querido cuerpo todo lo que hace todos los días por nosotros. Entonces, para darnos tips y consejos para empezar a cocinar más sanamente, en este programa me acompaña Luli Moreno, quien desde hace ocho años se dedica a dar cursos de cocina y nutrición tanto a escuelas como de manera particular. Luli vive en Aguascalientes, es mamá de tres hijos y es una mujer emprendedora y su pasión es compartir con otras personas el placer de cocinar sanamente. Quiero aprovechar para comentarles que Luli es la anfitriona del primer taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? que impartiré en Aguascalientes el próximo 25 y 26 de noviembre. Las inscripciones están abiertas y estoy muy emocionada de compartir en Aguascalientes muy pronto. Los dejo con la entrevista, que la disfruten. Hola Luli, bienvenida al podcast, muchas gracias por acompañarnos. Hola Anita, ¿cómo estás? Oye, pues yo encantada aquí de estar contigo, la verdad estoy muy contenta por la invitación, es bueno, un honor para mí, me siento muy emocionada porque bueno, compartir contigo este espacio, pues creo que es algo muy muy padre. Realmente soy tu fan, te sigo desde hace tiempo, tú ya sabes, entonces sí, me siento muy muy contenta, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de que el día de hoy le dediquemos un programa a un tema más práctico, pero que realmente creo que puede cambiar nuestra alimentación, que es aprender a cocinar por nosotros mismos de una forma mucho más sana. Y quiero empezar preguntándote un poquito más sobre ti Luli, para que te conozcan más mis seguidores. Quisiera preguntarte, ¿cómo fue en tu caso tu acercamiento a la cocina saludable? ¿Cómo aprendiste tú a cocinar sano? Mira Anita, bueno, creo que mi historia comienza a lo mejor desde muy pequeña, porque mi mamá, bueno, le encanta la cocina, entonces creo que fue algo que aprendí pues desde chica. Ella cuenta que desde que tenía tres añitos, yo le ayudaba a llevar todo lo necesario para hacer pan, para hacer galletas, sacaba la báscula que apenas podía con ella. Y creo que es algo que traigo ya como innato, me acuerdo mucho que me salí al jardín a jugar a la comidita, ya sabes, con la tierra, hacer pastelitos de lodo, utilizaba hierbitas, florecitas, todo lo que me encontraba. Y no me gustaban los trastecitos esos de juguete, cogía las coladeras de mi mamá, el rodillo, las palas, o sea, me gustaba lo de verdad, ¿no? Y siempre creo que ese gusto por la cocina pues lo traigo un poco de mi mamá, bueno, no un poco, un mucho, porque realmente, bueno, a ella siempre la vi cocinar muy rico y no solamente eso, sino que siempre tenía invitados, hacía cenas, desayunos, comidas, cumpleaños, todo, pues, todo lo que hacía era realmente espectacular, porque ella le dedicaba, bueno, yo creo que a veces un mes a hacer una cena, pero desde que preparaba toda la temática, todo lo que es la decoración, desde las botanas hasta el postre, o sea, ella hacía absolutamente todo. Entonces realmente, bueno, es algo que yo admiro mucho de mi mamá, que ella no es que copiara las cosas de una revista o tal, ¿no? Sino como que ella se inspira y la creatividad le viene, yo no sé de dónde, pero saca cosas geniales y realmente, pues, muy bonitas, ¿no? Entonces, toda esa parte como de la cocina y esta parte creativa, pues, creo que la traigo de mi mamá, ¿no? Y por otro lado, bueno, mi papá siempre fue un hombre súper disciplinado, él siempre se cuidó mucho, mi papi ya no vive, pero, bueno, me dejó un gran legado, ¿no? Pero, bueno, siempre le encantó el ejercicio, le encantaba cuidarse, alimentarse sanamente. Entonces creo que finalmente yo soy como una fusión de los dos, en donde, pues, la cocina, la parte de la nutrición, el gusto por el ejercicio, todos estos temas, pues, me apasionan, ¿no? Y es en lo que en los últimos ocho años, pues, he dedicado todo mi trabajo. Qué bonito, Luli, y qué afortunada haber crecido en una familia así, ¿no? Con una mamá que, por lo que veo para ella, también era una gran pasión la cocina y tener también esta, no nada más el sazón, sino la parte de la creatividad y, por lo que dices, el gusto de servir y de agasajar al otro. Por otro lado, la parte del cuidado del cuerpo de tu papá, que ahorita estaba pensando que creo que como que estos dos, digamos, como que herencias o linajes que tienes, como que los sintetizas muy bien en el eslogan de tu trabajo, en el que tú, bueno, tu nombre, digamos, con el que das tus clases, que es Nutriloo, pero después usas el eslogan de cocina sana y creativa, ¿no? Ajá, exacto. Y a mí me encanta porque desde ese eslogan estás como derrocando uno de los grandes malos entendidos que hay con la comida sana, que la comida sana es como aburrida o es insípida o es muy monótona y en tu caso es, no, aprender a comer sano, pero de una forma creativa, de una forma divertida, de una forma diferente. Sí, Ana, fíjate, yo no lo había pensado así en mi eslogan, de veras está junto esto que te estaba comentando, ¿verdad? No lo había tenido tan claro hasta ahorita que me lo estás diciendo. ¡Qué curioso! Oye, Luli, ahora que mencionamos esto de ciertas creencias erróneas que hay alrededor de la comida saludable, me gustaría que habláramos un poquito más de esto, porque en mi experiencia, y estoy segura que tú también lo has visto, aprender a cocinar sanamente no es nada más una cuestión de, pues, aprender las técnicas, que claro, eso es muy importante, ¿no? Y recibir cierta información nutricional, sino que siento que muchas veces lo que realmente impide que una persona empiece a cocinar más sano son ciertas creencias y bloqueos internos, ¿no? Que vienen de estas ideas erróneas, como por ejemplo la que mencionábamos, ¿no? De comer sano es insípido o es aburrido. ¿Qué opinas de eso? Sí, fíjate que, bueno, eso es algo que yo les digo mucho a mis alumnas. La gente cree que el comer rico está asociado como al consumo de mucha grasa, dulce, cosas saladas, y realmente puedes hacer una comida equilibrada, sana, pero inspirándote en toda la riqueza que tenemos nutricional, toda la diversidad de alimentos, pues, es enorme que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, podemos hacer realmente de la cocina como un arte, en donde, como te diré, pues, la comida puede ser tan atractiva y tan deliciosa como tú quieras. O sea, jugar con todos los colores, con todas las texturas, los sabores, que nos da todos los alimentos naturales, es, de veras, no acabas, ¿no? Yo tengo, fíjate, estaba haciendo cuentas y tengo, este, bueno, ya seis años de manera, pues, más formal y profesional dando clases de cocina. Entonces, entre esos seis años he hecho, estaba haciendo cuentas, quince cursos diferentes. En cada curso, bueno, duran como ocho semanas, dos meses, este, son aproximadamente treinta y dos recetas. O sea, ya tengo más de quinientas recetas, todas son diferentes, nunca he repetido una. Y no se me acaban las ideas, o sea, siguen y siguen, o sea, en realidad, y todo es sano. De repente me piden unos cursos que no son tan sanos. O sea, de repente sí hago ahí que cocina mexicana, un poquito de cocina internacional, y hay cositas que no, que se salen un poco, pero bueno, es parte de, ¿no? Pero, porque la vida tampoco no es así rígida y todo perfectamente sano, ¿no? Exacto, qué bueno que dices eso, porque para mí comer sano también quiere decir incluir ciertos alimentos que quizá, digamos, estrictamente, nutricionalmente no sean, o los más balanceados, o estén un poquito más cargados, no sé, en carbohidratos, etcétera, pero que son parte de la vida y son deliciosos, y es parte de tener un estilo de vida saludable, saber cuándo, cómo y cuánto, disfrutar también de esos platillos, ¿no? Claro, por supuesto, es que el comer es un placer y es parte de nuestra cultura, entonces hay que saber comer inteligentemente, ¿no? Intuitivamente, y bueno, si un día comes fuera de lo, a lo mejor de lo que es realmente sano, no pasa nada, ¿no? Es parte de lo mismo, pero es esa cuestión de equilibrio, como tú dices, ¿no? Pero esto de, bueno, volviendo a lo de que si era aburrido comer sano, realmente es que la gente cree que el comer sano es la típica dieta que te da la nutrióloga de el pollo a la plancha, tu lechuga, tu jitomate, y bueno, pues eso ya es aburrido, ¿verdad? Es súper aburrido, súper soso, súper insípido. Pero la verdad es que tenemos, como te decía, tanto a nuestro alcance que no es realmente utilizar nuestra creatividad y puedes comer deliciosamente sano. De acuerdísimo. Entonces, número uno, olvidarnos de esta idea de que comer sano y comer rico son dos cosas diferentes. Al contrario, podemos comer súper rico y súper sano al mismo tiempo. Y para los que nos están escuchando, justamente cultiven esa creencia, ¿no? Entonces, pregúntenle a su mente cómo podría comer súper sano y súper rico. Y van a ver, como tú dices, Luli, que hay, pues hay tantos ingredientes de cocina, híjole, ¿no? Y entonces tantas opciones que realmente no se acaban. Digo, es cuestión de creatividad, es cuestión de animarte a hacer las cosas y quitarte, son creencias más bien, como tú dices, creencias que tenemos ahí y que realmente no nos dejan fluir. Tenemos que experimentar para saber realmente cómo son las cosas. Y ahorita que estás diciendo eso, me vino a la mente otra creencia que es muy común, que es cocinar es difícil. Y yo creo que más bien cocinar es una habilidad. Y es una habilidad que podemos aprender como aprendimos a manejar un coche, como aprendimos a cortar con tijeras, o sea, todo lo que hemos aprendido en la vida. Entonces, por supuesto que en un inicio va a haber una curva de aprendizaje en el que todo va a ser nuevo. Pero tú acabas de decir, para mí la palabra clave, probar y experimentar como con todo. Como cuando agarramos la bicicleta al principio, pues nos caímos y tenemos una raspada en la rodilla. Pero volvemos a tomar la bicicleta y cada vez tenemos más confianza. Entonces, siento que con la cocina es igual. O sea, no esperar tampoco que a la primera nos salgan las cosas maravillosas, sino decir, bueno, estoy en un proceso de aprendizaje, pero si le sigo, vamos a poder tomar esa habilidad. Y yo aquí les quisiera compartir como mi experiencia personal. Yo, a diferencia de ti, Luli, crecí con una mamá profesionista. Mi abuela materna también trabajaba todavía cuando yo era niña. Entonces, no era tanto de que yo hubiera mi mamá pasando mucho tiempo en la cocina, ¿no? De hecho, mi mamá hacía cosas como muy sencillas porque tú llegabas de su trabajo rápido y vámonos. Y era más eso. De hecho, mi mamá de pronto también compraba comida, ¿no? En las cocinas así, ya sabes, económicas. Entonces, cuando yo llegué a la vida adulta, pues sabía hacer algunas cosas de cocina, pero como que no traía tanto a esa escuela, digamos, ¿no? Pero yo dije, bueno, quiero aprender. Y, por supuesto, al principio, pues no me salían las cosas, se me quemaban, se me pegaban. Pero si no nos damos por vencidos y conectamos con maestros como tú, con libros, con varias cosas, es una habilidad que se va adquiriendo. Y yo he notado en mí que cada vez obtuve más soltura, más confianza. Y eso también activó mi creatividad. Por supuesto que al principio yo era de, o sea, si la receta dice dos cucharaditas, era exacto, ¿no? Y ahora ya tengo más mi intuición y ya puedo empezar a experimentar. Claro, Ana. Fíjate que justo eso yo iba a comentar en este punto, que mucha gente, de hecho, muchas de mis alumnas llegan diciéndome, Luli, yo soy nueva, no sé nada, no sé ni coger un cuchillo. La cocina no se me da. Y siempre trabajo. Otra creencia, fíjate, no se me da, ¿no? No se me da. O sea, ya tú lo pones, ¿no? Como creencia. No se me da. Y yo les digo, a ver, ¿y cuánto, cuántas veces te has metido a la cocina? No, nunca. Bueno, entonces, ¿cómo se te va a dar algo que nunca has hecho, no? Entonces, se nos hace difícil lo que nunca hemos intentado, ¿verdad? Pero creo que nada es difícil en esta vida, como tú lo dices. Es cuestión de querer hacerlo, ¿no? Yo los invito a los que nos están escuchando que si se cachan en este tipo de creencias de cocinar es difícil o la que dijiste que es muy común o cocinar no se me da. A ver, pregúntense, si ustedes están repitiendo eso, ¿creen que va a ser sencillo o no? ¿Se están facilitando el proceso ustedes mismos? ¿Qué emociones se están produciendo cuando dicen cocinar no se me da? Entonces, ¿qué tal si cambiaran mejor ese tipo de creencia por me abro a experimentar en la cocina? ¿Estoy en un proceso de aprendizaje? ¿Cocinar es una habilidad y yo puedo aprenderla? Entonces, eso nos pone, o sea, en una actitud de estar dispuestos a experimentar y aprender como estamos haciéndolo todos en esta vida. Oye, Luli, otra también creencia que escucho mucho es la de cocinar sano es muy caro o que los ingredientes son raros y caros. Sí, bueno, creo que va junto con pegado esa pregunta. Sí, mira, lo que pasa es que ahora creo que hay un concepto ahí mal entendido, ¿no? Porque se ha puesto un poco de moda y digo, no es que yo diga que esté mal. Toda esta parte de los alimentos orgánicos, de los superfoods, que son mucho más caros, ¿sí? Pero creo que la gente no ha sabido cómo utilizarlos o cómo introducirlos en su, digamos, en su super de manera que no les cause problemas a su bolsillo, ¿no? Porque si nosotros realmente queremos cambiar de hábitos, o sea, una persona que tenga malos hábitos y quiere empezar a tener otro estilo de vida, pues yo no le aconsejo empezar a comprar todo este tipo de alimentos raros, como tú dices, o que ahora quedan desconocidos antes y todo este tipo de superfoods, alimento orgánico. Bueno, ahorita en los orgánicos voy a hacer un paréntesis, pero creo que si tú te vas al super y quieres comprar todo, vas a cambiar todo lo ultraprocesado o convencional por puro orgánico y puro superfood, pues bueno, sí te va a salir un ojo de la cara, ¿verdad? Y cuando llegues a la caja te vas a asustar cuando te den la cuenta. Pero creo que no se trata de eso, se trata de el cambiar hábitos, hay que empezar por las cosas básicas, ¿no? Una persona que no tiene en principio una disciplina y estructurados sus hábitos, o sea, buenos hábitos, pues creo que debe de empezar por los cimientos, ¿no? Porque si tú quieres empezar a comprar superfoods y todo este tipo de cosas, complementos, pues es como querer construir una casa empezando por las tejas y los cimientos, ¿verdad? Entonces primero por lo básico, nuestra canasta básica, que se nos ha olvidado, que ahorita me voy a explicar un poquito más de hacer un super en forma, que realmente creo que esa es la clave a ir a hacer el super y llenarla con lo que son los alimentos reales, los alimentos que han existido siempre, de toda la vida. Los que utilizaban nuestras abuelitas, los alimentos, yo les digo, llenen su carrito con alimentos de un solo ingrediente, ¿sí? Y bueno, claro que también habrá algunos procesados que puedas incluir sin problema, ¿no? Hay procesados que tienen tres, cinco ingredientes y que pueden ir muy bien. Los orgánicos que ahora están tan de moda, ¿verdad? Y bueno, no tanto por moda, sino más bien de verdad por salud, porque ya está, ahora sí, también nuestra canasta básica también ya está muy manipulada. Entonces, sí necesitamos pues irremediablemente echar mano de algunos orgánicos si queremos tener una óptima salud, ¿verdad? Pero si todo lo orgánico es muy caro lo procesado. Si tú te fijas, lo que no es procesado, o sea, los perecederos, o sea, digamos, fruta, verdura, no es tan caro lo orgánico, no hay tanta diferencia en precio. Ahora, las cosas que yo más recomiendo orgánicas es, por ejemplo, lo que está pegado a la tierra, ¿no? Por ejemplo, como los apios, las lechugas, esas son las cosas que pudiera ser que están más contaminadas, ¿no? Y algunas frutas. Pero, de hecho, aquí en México, bueno, tenemos también, hay que enseñarnos a consumir los productos de nuestro lugar, ¿no? Y a veces en el súper, esas manzanas muy bonitas, muy hermosas que se ven, todas del mismito tamaño y color y brillosísimas, pues esas son las que están manipuladas, ¿no? Hay que buscar las manzanitas que se ven chuequitas, las que no están tan bonitas. Las manzanas, esas son las que están menos manipuladas y generalmente vienen de la taraumara o incluso algunas dicen, ¿no? Y aunque no traen el sello de orgánico, pero eso es mucho más sano que las otras, ¿no? Entonces, y realmente no es caro, no hay diferencia. Y en cuestión de carnes, sí también recomiendo un poco más lo orgánico que lo convencional, pero sobre todo en pollo. Entonces, por ejemplo, pollo, huevo y prácticamente es todo. Si los lácteos también son inflamatorios, las leches vegetales, pues obviamente las del súper son muy caras las compradas a lo mejor, pero tú las puedes hacer en casa también, puedes comprar tus almendras, hacer coco, hacer tu leche de coco, hacer no nada más, puede ser con frutos secos, caros, puede ser también de ajoncolit, sale súper barata, de avena, de arroz. Entonces, es cuestión de abrirte un poquito, de llenar tu carrito de básicos, de alimentos reales y realmente creo que la balanza ahí se va, porque si quitaras todo lo ultraprocesado, que también es caro, ¿eh? Porque no, o sea, hay comida chatarra muy barata, pero hay otra que también es cara. Y la gente se va, ¿cuántas veces va? No nada más lo que hace de súper, porque yo veo los carritos llenos de ultraprocesados y como les digo a mis alumnas, de repente ahí se ve una lechuga, ¿no? Unos plátanos por ahí, pero la mayoría es puro ultraprocesado, ¿no? Pura caja, por un paque, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo. Yo siempre les cuestiono, ¿no? A las personas que me dicen eso, a ver, realmente vamos a hacer un presupuesto de cuánto gastas a la semana en comida. Hay cosas carísimas, por ejemplo, los cereales de caja son carísimos y, bueno, para mí eso ni siquiera es comida, ¿no? O sea, son cosas comestibles, pero son todas sintéticas, llenas de azúcares, grasas, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cuánto gastan a la semana en comprándose cafés, ¿no? Fuera de casa. O sea, muchas... Eso, Ana. O hasta lo que tú dices, a veces parece que, no sé, un chocolatito de esos procesados, unas papitas, en sí mismas no son solitas, pero si juntamos todas las que comemos a la semana o todas las que la familia consume, o sea, es una lana, ¿no? Es un dinero que, si fuéramos al mercadito a comprar, como tú dices, lo local, lo de siempre, lo que es de temporada, y aprender a elegir inteligentemente dónde sí vale la pena invertir más, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, bueno, sí vale la pena invertir en estos orgánicos, quizá no todo, pero sí los alimentos que sabemos que están más contaminados, que tú ya los mencionaste, ¿no? Todas las hojas verdes, todo lo que está más cerca de la tierra, lo que viene del pollo, huevo, ¿no? Que vale la pena, y yo siempre invito a las personas a que cambien la palabra de gasto a inversión. Sí, eso es lo que te iba a decir, es una inversión a corto y a largo plazo por tu salud. ¿Cuánto te cuesta después ir al doctor, las medicinas? Eso sí te sale realmente caro, ¿no? Entonces, la poquita diferencia que pudiera haber, creo que la vale por mucho, ¿verdad? Y como tú dices, no nada más es lo que haces de súper, sino cada vez que te atraviesas a la tiendita por las papitas, por el refresco, por el cafecito, las galletitas, y hay gente que es de todos los días, ¿no? Entonces, si le sumas, pues bueno. O las personas que comen, por ejemplo, en restaurantes fuera, también es muchísimo más caro, ¿no? Cuando uno va sumando todo eso. Ahora, tú también dijiste algo que quisiera enfatizar. O sea, es verdad que ahora tenemos acceso a ingredientes que, pues, no son típicos, no son locales, ¿no? Por ejemplo, goji berries, cosas así, ¿no? Ah, sí. Entonces, todo eso para mí como que no es obligatorio para tener una alimentación sana. Podríamos prescindir, porque de hecho, pues, por siglos hemos prescindido de esos ingredientes, pero si decidimos integrarlos, aprender realmente a hacerlos, ver cuáles valen la pena, y que sean como unos extras, ¿no? Pero no irnos con la idea de que, ay, no, es que si no le estoy poniendo linaza y goji berries a todos, es como que, y si no consumo azaí, como que no estoy comiendo sano, pero para nada. Podemos regresar a la avena, lo que siempre hemos consumido. Que está accesible para nosotros. Sí, Ana, justo eso, fíjate. Empezar por lo básico, como yo les digo. Ya una vez que tienes tus hábitos más, pues, más fuertes, entonces ya puedes ir agregando cosas. Yo, o sea, yo esto te lo decía para una persona que está iniciando en esto, pues, no le recomiendo empezar por eso, porque se le va a hacer de verdad muy caro. No va a saber utilizarlos, no va a saber para qué sirven. Como no tiene el hábito, se le van a olvidar, y ahí se le van a quedar. Muchas de mis alumnas me lo dicen, por eso te lo digo. Me dicen, ay, ahí tengo la maca y el jep, y no sé dónde ponérselo. Se me ha olvidado, creo que ya se me echó a perder, ¿no? Y así, ¿no? Y total que creo que es porque empiezan por el tejado, ¿no? O sea, hay que empezar por los cimientos. Entonces, ya una vez que tienes el hábito de comer saludable, estos son complementos que son buenísimos. O sea, yo los recomiendo muchísimo y te pueden ayudar mucho. Y también hay que rotarlos. Y creo que podemos ir comprando cada vez que vayamos al súper una cosita, ¿no? Bueno, pues ahora compro el alga espirulina. Y a lo mejor la siguiente vez, bueno, compro el jep. Y a lo mejor la otra vez, como tú dices, las goji berries, ¿no? Y voy haciéndome de mis superfoods, de mis antioxidantes. Y ya los voy combinando como yo quiero. Pero una vez que tengo el hábito, y que sí los estoy integrando y poniendo en mis recetas y en mi comida del día a día, ¿no? Que no los olvide, que realmente, pues, y que hasta note la diferencia. Bueno, es que estoy comiendo esto y siento que de veras tengo más energía y que me siento diferente, ¿no? Y creo que siempre, siempre, siempre comer sano se puede ajustar a cualquier presupuesto. A cualquier presupuesto. Habrá gente con un poquito más y habrá gente con un poquito menos. Y eso está bien. Oye, Luli, quisiera que comentáramos una también creencia que es muy común y que siento que bloquea mucho el abrirnos a cocinar, que es no tengo tiempo de cocinar. Ay, sí, también es clásico. Y, bueno, pues, creo que ese es como el pretexto perfecto para todo, ¿no? No tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo, nadie tenemos tiempo para nada. Pero creo que es un poco parecido al no es fácil. Creo que el tiempo nosotros no lo damos. Todos tenemos las mismas 24 horas, ¿verdad? Y cuando quieres algo, encuentras el tiempo. Hay que encontrarlo porque si no, de verdad, nunca va a aparecer por sí solo, ¿no? Tenemos que dárselo, darle el tiempo a las cosas. Y yo creo que a nadie, mira, aún a mí que me encanta la cocina, no me gusta estar metida en la cocina toda la mañana, ¿verdad? Digo, lo disfruto mucho cuando doy mis clases y estoy toda la mañana, pero estoy en compañía distinto. Pero si yo estoy sola haciendo comida, preparando lo que sea, no, no, claro que llega un momento que te fastidias y creo que a nadie le gusta, ¿no? Estar ahí horas metida en la cocina. Entonces, es cuestión de organizarte, de planear sobre todo, porque creo que ahí es donde nos falla, ¿no? Que somos como de último momento y es cuando queremos hacer todo y ya no nos da tiempo. Pero si planeamos, si anticipamos, si mejor dejamos picado algo, adelantamos. Mi mamá me enseñó mucho eso de adelantar cosas, pues ya en el día a día te ahorra muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, jamás tiro una sola fruta, una sola verdura. Cuando veo que ya se me están madurando y que ya no nos vamos a comer, lo que sea, las congelo, las pones en bolsita de Ziploc, las congelas. Y eso es muy práctico porque cuando es más, por ejemplo, no tienes tiempo de ir al súper y a lo mejor ya no tienes casi nada en el refrigerador, sabes que tienes fruta y verdura congelada y puedes seguir comiendo hasta una semana o no sé más. Y sigues comiendo sano, aunque no hayas ido a hacer tu súper, pero lo tienes congelado y de verdad nunca tiras nada. Y sí, el invertirlo en la cocina es también un tiempo bien invertido, como decíamos. Sí, creo que acabas de decir la clave. Y ahorita retomando esto de es un tiempo bien invertido, sí, también cambiar esta creencia de cocinar o dejar cosas preparadas me quita tiempo versus pensar que estoy invirtiendo tiempo, invirtiendo tiempo para mi salud. Luego también por no planear mucha gente, ahí sí desperdicia mucho tiempo en casi ir diario al súper porque ¿qué le faltó de esto? ¿ahora qué voy a hacer? Entonces es como, no, yo voy a invertir tiempo y para mí siempre también es una cuestión de prioridades. O sea, no es no tener tiempo, sino es no tener las prioridades claras. Porque si para mí mi salud es una prioridad, me hago el tiempo. Porque para lo que genuinamente es una prioridad de nuestro ser interior, nos hacemos el tiempo. Entonces cambiar esto, ver siempre todo lo que tiene que ver con salud como una inversión y que realmente lo es, como tú dices, a corto, a mediano y a largo plazo. Oye Luli, pues bueno, quiero entonces, ahora sí, que nos compartieras algunos consejos para las personas que desean empezar a cocinar más sanamente. Como a ver, ¿por dónde empezar? Mira, Anita, bueno, pues yo creo que el punto número uno es depurar. Porque mira, a lo mejor yo pensé, cuando me dijiste, mira, quiero hacer esta entrevista contigo y quiero que nos des unos consejitos, pensé, dije, bueno, a ver, no les voy a dar el consejo de que cocinen sin grasa, que cocinen, este, o sea, digo, bueno, no sé, este, que con poca sal, o sea, no, eso creo que ya no lo sabemos, ¿no? Entonces creo que me voy a ir a otra parte que puede ser más útil. Primero depurar tu despensa y tu refri. Yo siempre les digo, poner tu refri y tu despensa en forma si te quieres poner tú en forma. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Entonces, si tienes alimentos sanos en tu casa, vas a comer sano. O sea, vas a comer lo que tienes ahí. Claro que a lo mejor también sales y todo, pero eso ya va a ser en ocasiones, o sea, no va a ser del diario, ¿no? Si tú desayunas, comes y cenas, la mayoría de las veces en tu casa, pues de repente que salgas a algún lado o el fin de semana que comas en otra parte, pues no pasa nada, no va a afectar mucho, porque la mayoría de tus comidas están bien hechas, ¿no? Entonces, pero antes de eso, porque a lo mejor tú dices, me voy a hacer un súper bien nutritivo y todo, pero sigues teniendo en tu casa, sigues teniendo la despensa ultraprocesados y cosas muy dañinas con muchos conservadores y demás, pues no, como que te hacen ahí hasta, no sé, tú explicabas muy bien en tu último podcast de la limpieza, como es importante si vas a introducir algo nuevo, pues primero depurar, primero quitar todo lo que creas que no te sirve y no te funciona y no te va a acercar a tu meta de querer llevar una vida más saludable, ¿no? Entonces, bueno, el refri y la despensa es básico, limpiarlo de todo aquello que no te sirve, ¿no? Y una parte también que a lo mejor dirán que tiene que ver, pero tú lo decías muy bien, todo tu entorno debe ser limpio, estar en orden, entonces toda la cocina yo les invito a que, aunque la pongan en orden, para que no se te va a antojar cocinar en una cocina desordenada, que esté llena de cosas, que no sepas ni dónde están las cosas, no se antoja, ¿no? Entonces, cuando tienes tu entorno ordenado y limpio, te invita a crear, a hacer más, no sé, creo que es muy importante, ¿no? Me encantan estos dos tips, Luli, muchas gracias, porque ahorita estaba pensando que también este ejercicio de depurar y de organizar y limpiar y poner en orden, también nos obliga a cobrar conciencia de qué tenemos. Muchísima gente ya ni siquiera sabe qué tiene, o sea, tiene cosas guardadas de hace no sé cuánto, cosas que ya caducaron, pero además es bien impresionante, yo lo he hecho con algunos de mis pacientes, que pongan, por ejemplo, en la mesa todos los procesados que tienen, es impresionante la cantidad, y no habían cobrado conciencia que de eso se están alimentando y están alimentando a su familia. Y no nos damos cuenta porque pronto, pues sacamos una galleta, sacamos un cereal de caja, esa harina procesada para hacer hot cakes y mire esa cosa, pero ya cuando las vemos todas en conjunto, decimos, chin, pues claro, la mayoría de mis cosas son procesadas, y cuando ven la cantidad de cosas que tienen frescas es muchísimo menos, ¿no? A veces es un 10% de todo lo que tienen. Entonces también creo que es un ejercicio muy interesante para cobrar conciencia de qué tenemos, qué tanto desperdiciamos, qué si usamos, qué no usamos, cómo podemos optimizar nuestros espacios, y además cobrar conciencia de con qué me estoy alimentando. Puede ser un ejercicio bien confrontativo, bien interesante, y sí estoy de acuerdo también con lo segundo que dices, o sea, tener una cocina en orden, bonita, limpia, por supuesto que nos invita a estar en ese espacio y disfrutarlo versus tener una cocina toda hecha a bolas. Sí, es que crear ese espacio de armonía, pues hace toda la diferencia. Y como tú dices, la gente tiene hasta cosas caducas guardadas, o sea, que ya ni se acuerdan que las tienen, ¿no? Entonces darle una buena limpiadita a tu despensa, a tu refri, a veces en el refri hay cosas con lama, o sea, que se les quedan ahí, ¿no? Entonces, sí, realmente tener, primero limpiar muy bien, ese sería el primer paso. El segundo paso, hacer un buen súper, que ahí me voy a tener un poquito más porque es más amplio, pero ya que limpié y que ya que ordené, ya que ahora sí vi que tengo, como tú dices, porque a lo mejor luego vamos al súper y compramos cosas que dices, ¡ay, esto ya lo tenía! Sí, doble. Sí, y entonces es cuando vamos ahí acumulando. Entonces, así ya sé que tengo, ya sé que voy a comprar, entonces, básico para hacer un súper, hacer tu lista, o sea, ir al súper a ciegas es lo peor que pueden hacer. Este, planear, si no es tan, no se sienten con la habilidad de que, bueno, voy a comprar a ver qué se me antoja y luego lo voy a hacer de comer, así como le hago yo, a lo mejor sí planear tus menús y sacar más o menos tus ingredientes, hacer una listita y revisar qué tienes para ver qué te hace falta, no hacer tu lista. Bueno, a lo mejor ahí pones algún, de repente, bueno, ahora voy a comprar este súper food, ¿no? Y bueno, este, cuando llevas tu lista, además, te ayuda a hacer un súper más rápido, no entretenerte tanto y no caes en trampas publicitarias, porque tú ya tienes claro qué es lo que quieres comprar. Y otro punto muy importante, básico para hacer el súper es ir sin hambre. De preferencia yo les digo en la mañana, justo después de que desayunaste. Para mí es el mejor momento, te voy a decir por qué. Porque es cuando ha estado como que tu mente más despejada, este, realmente traes el chip como de que quieres cambiar, no sé, en la mañana creo que todos traemos como un muy buen ánimo y como mucha energía, ¿no? Entonces, bueno, punto número tres para hacer el súper, ir sin niños. Las que tengan niños, sí, porque es básico, porque si no te van echando cuas en el carrito, te evitas, pues ahí el berrinche, ¿verdad? Y bueno, demás. Yo les digo que a veces hasta sin el marido, a menos que el marido esté en la misma sintonía. Porque si no, a veces es como otro niño, perdón, pero, híjole, sí los maridos nos van poniendo cosas que no, ¿verdad? Entonces, creo que, que ese es, este, bueno, son como que los puntos básicos para hacer un buen súper. Y yo siempre les digo que empiecen a hacer su súper, mucha gente empieza haciendo su súper en los pasillos, ¿no? Y ya después le da la vuelta a ver, a ver qué compro de verdura y así, ¿no? Bueno, entonces, si tú te fijas en un súper, la mayoría de los súper están diseñados así. Todo el, la periferia del súper son tus básicos, todo lo que de tu canasta básica. Está la fruta, la verdura, la carne, todas las carnes, los lácteos. Y todos los pasillos, pues son los, los ultra procesados que yo les llamo. Porque hay que diferenciar entre procesados y ultra. Los procesados, menos procesados, a lo mejor están todavía en la periferia, ¿no? Como algunos lácteos, ¿no? Y, y, y los primeros pasillos son, por ejemplo, los de los superfoods o de cositas orgánicas. Que ahí, y yo sí les voy a recomendar, por ejemplo, en procesados orgánicos. Yo, la verdad, no los recomiendo tanto. Digo, no es que sean malos, pues simplemente estás comiendo algo procesado que no tiene conservadores, que no tiene aditivos, colorantes, etcétera. Pero nunca vas a sustituir a un alimento fresco, un alimento natural. Y eso sí, realmente es muy caro. Entonces, bueno, a lo mejor de repente algo, pero, pero que no sea así como, como parte del super básico, ¿no? Entonces, tratar de llenar nuestro carrito con nuestra canasta básica, todo lo que es la periferia del super, es por donde tenemos que empezar. Y después, si se pueden evitar, yo les puedo decir que casi que todos los pasillos mejor. O sea, comprar a lo mejor alguna cosita, ¿no? Pero el primer pasillo va a ser donde están los orgánicos, donde puedes encontrar que tu aceite de coco, que aceite de oliva, o sea, cosas también muy básicas. Y todos los demás pasillos, la verdad es que si pueden prescindir de ellos, pues sería ideal. De acuerdo, te agradezco. Creo que estos son grandes tips para ir al supermercado. Ir sin hambre, planeación es clave, porque además regresamos a que si planeamos, ahorramos tiempo, ahorramos dinero, nos mantenemos en nuestro presupuesto y hasta nos ahorramos también calorías, ¿no? Porque no estamos echando de cosas que ni al caso. Entonces, la planeación es clave y la planeación es un hábito. O sea, es decir, es una habilidad que podemos adquirir practicándola. Claro. Entonces, ese, ese, bueno, vamos, mis dos consejos. El primero, depurar. El segundo, hacer un buen super. El tercero es inspirarte. Bueno, yo creo que buscar una motivación es básico, porque cuando no estamos motivados, pues no nos dan ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, encontrar el por qué quieres hacerlo es muy importante, ¿no? Cuando tú sabes el por qué, cuando sabes que realmente es por tu salud, por tu familia, porque realmente quieres vivir una vida mejor, de mejor calidad, pues entonces ese, ese por qué, ese debe ser tu motor, tu motivación para hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando te dé flojera, cuando, ay, que como que no tengas ganas de entrar a la cocina, no sé qué, te acuerdas de esta, de este motor, de esta motivación, y entonces vas a poder, pues más, más fácil hacer las cosas, ¿no? Porque es lo que realmente te va a mover, ¿no? Cuando encuentras ese por qué, eso, eso hace que realmente la cocina sea un momento placentero, porque es algo que tú quieres muy en el fondo, ¿no? Entonces, también hágalo divertido, puedes poner música, puedes acompañarte de alguien, invitar a tus hijos, a alguna amiga, a la vecina, no sé, si no te gusta cocinar sola, ¿verdad? Este, también es una forma de, de apoyarte. Entonces, inspirarnos y tener esa motivación como muy fresquecita en nuestra mente. Y luego, número cuatro, pues, anticiparte, organizarte, planear. Hay muchas cosas que podemos organizar, como a lo mejor, mucha gente dice, bueno, es que no me gusta la cocina, pero a ver, yo les digo, ¿qué no te gusta de la cocina? Porque creo que la gente que dice que no le gusta la cocina es la gente que menos ha cocinado en su vida. Entonces, no puedes decir que no te gusta algo cuando no lo has practicado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué no te gusta? Porque a lo mejor hay que identificar, bueno, a lo mejor no me gusta picar, a lo mejor no me gusta pelar, a lo mejor no me gusta lavar los trastes, pero, pues, eso es una parte de la cocina, pero no es todo, ¿no? Entonces, ¿qué no te gusta? Para a lo mejor ver si lo puedes como delegar a alguien y que disfrutes, ¿no? O, o a lo mejor la parte que menos me gusta, pues, la hago, no sé, a lo mejor el fin de semana a ventajo y pico algunas cosas y ya las tengo listas para que en el día a día no se me haga pesado, ¿no? Y la parte que menos me gusta ya la hice, ¿verdad? Entonces, este, aquí, bueno, no sé, el número cinco a lo mejor pudiera ser asegurarte de que tu comida te guste, que sea deliciosa. A mí creo que, como decíamos, comer es un placer y disfrutar la comida es algo imprescindible. O sea, te tiene que gustar lo que, lo que estás comiendo y lo que estás preparando. Entonces, son, son dos puntos que, que tenemos que llevar a la, a la práctica, ¿no? Me encanta esto porque, de hecho, una recomendación que yo hago es que empecemos por aprender a cocinar lo que más nos gusta. O sea, incluso, aunque no sea lo más saludable, pero si lo empezamos a, como nos va a motivar a hacerlo, nos va a dar práctica y nos va a dar confianza. Y entonces, a partir de ahí nos podemos abrir a cocinar otras cosas. Y, bueno, como último punto, que también se me hace muy importante, y a lo mejor esto ya no es parte de cocinar, pero creo que es así como la cereza del pastel, es poner una mesa linda, hacer que, hacer de la, de la cocina como un ritual, acomodar a lo mejor una, si no tienes un arreglo bonito como de centro de mesa, hasta, bueno, la misma ensalada, yo les digo a mis alumnas, eso ya, ya es como un centro de mesa, y se ve hermoso los colores de, de la, de la verdura. Y entonces, que, que te invite a, a, a disfrutar ese momento, ¿no? Dedicarle tiempo a, a poner a lo mejor, es sacar tu vajilla que te gusta, no tienes que esperar a que vengan las visitas para usarla, ¿no? Que, que parezca que, que vas a invitar a alguien y a lo mejor vas a comer tú sola, no importa, pero que, que hagas ese, ese espacio muy armonioso y que te invite a, a disfrutarlo, ¿no? Para comer, eh, de una manera más, más atenta, como tú hablas mucho de esto, ¿no? Comer con una atención plena. Y me gusta mucho esto que acabas de decir, porque también para mí, el comer en una mesa linda, es un gesto de autocuidado y de demostrarnos amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, si es que comemos con otras personas. Y es también un tema de merecimiento, de creerme que yo merezco comer sano, que yo merezco comer rico, que yo merezco estar en un ambiente bonito, que yo merezco descansar y relajarme en lo que como. Entonces, eh, creo que este tipo de gestos de autoamor nos ayuda no solo a comer sano, sino estar como mucho más sano y conectados con nosotros mismos a otros niveles y con nuestra propia familia. Y eso creo que también es algo muy importante, el acto de comer y de cocinar. Que comer y cocinar lo hacemos, claro, para nutrir mejor nuestro cuerpo, pero también nos nutre a otros niveles. Nutre nuestras relaciones personales, nutre nuestro autocuidado. Entonces, por eso para mí son procesos muy importantes y que yo os invito a las personas a cultivarlos y aprenderlos. Claro, Ana, es un momento, la verdad, el momento de la comida, como de mucha unión, de mucha convivencia, porque a lo mejor a veces hacemos una sola comida en familia y, bueno, aprovecharla, como tú dices. Luli, pues te agradezco muchísimo estos consejos. De verdad que me encantaron. Y nada más me gustaría sumar uno más, que es que si están empezando, busquen apoyo y busquen ayuda. Y por eso existen maestros como Luli y muchos otros que dan clases. Yo siempre siento que cuando vamos a empezar algo nuevo es muy útil tener una guía, pues justamente para que nos facilite las cosas, para que nos dé los tips, para que nos enseñe cómo sí, cómo no. Entonces, busquen clases. En internet hay muchos tutoriales. O si tienen a la amiga que cocina muy bien, o a la mamá o a la suegra, acercarnos y de verdad empezar a aprender al principio. Yo sí siento que es muy importante tener a alguien que nos guíe. Claro, Ana. Y fíjate que ahora, la verdad es que ya está más fácil, porque de verdad, pues ahora sí que hay tantos tutoriales. Antes nosotros lo teníamos más difícil, porque bueno, pues teníamos que ir a buscar en libros, en revistas. Y ahora, pues nada más buscas en internet y ya está. O sea, no acabas, ¿no? Entonces, realmente es cuestión de interés, ¿verdad? Creo que ahí va la cosa y, bueno, adentrarte un poquito y vas a ver. Yo les digo, creo que no hay una persona que no le pueda gustar la cocina cuando una vez se mete y lo experimenta. Excelente. Pues, Luli, hemos llegado al final de esta entrevista, así que te voy a hacer las dos preguntas que siempre hago a mis invitados. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento? Ah, Yanita, sí, me la pusiste difícil porque, mira, realmente creo que yo siempre tengo hambre de aprender. Es como un apetito insaciable en mí. Me gusta como siempre estar investigando. Bueno, leo mucho. Es algo que creo que entre más aprendo, más quiero. O sea, como que es algo que no sé, insaciable, como te digo, ¿no? Pero últimamente, bueno, o más bien en este momento como que quisiera hacer algo más. Tengo ganas como de ayudar a alguien, a personas que a lo mejor no puedan corresponderme. Yo tengo un proyecto en mente que implementaré, bueno, el próximo año, donde creo que podré satisfacer un poquito esta hambre, que es una parte que quiero hacer, bueno, como llegar a otras personas y sin esperar esa correspondencia, ¿no? O sea, ayudar un poco más. O sea, eso es como que lo que ahorita creo que, de lo que tengo hambre, ¿no? En este momento, como tú dices. Maravilloso. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Ay, bueno, pues mira, alimentarme sanamente, obvio. Realmente, a mí me encanta comer sano, yo lo disfruto. Es algo, bueno, con lo que crecí y aprendí. No me es difícil, pero creo que es la manera en que me siento física y emocionalmente bien. Entonces, cuando como bien y me esmero en comer mejor, pues es cuando mejor me siento. Entonces, es la, pues como que la primera manera de nutrirme. Y, bueno, otra forma favorita, pues es el ejercicio. También es mi vicio. Este, no puedo, mi esposo me dice, ay, no estás, si un día no haces ejercicio, te mueres. Sí o sí, ¿no? Es otro, otro de mis vicios y mis formas favoritas de nutrirme. Otro, pues es leer, meditar también. También es algo que me gusta. Estar un poco en silencio, escuchar música tranquila. Y algo que disfruto mucho también es salir a caminar con mi perrito. Este, acariciarlo. Bueno, para mí es terapéutico. Me encanta. Y, pues, creo que también el salir con amigas, compartir con mis grupos, con mis alumnas, es una manera en la que yo me nutro muchísimo. Porque, como te decía, hay muchísima retroalimentación. Y, bueno, pues, te quería nada más platicar por último. Un pequeño, pues, una pequeña como coincidencia. Que, fíjate, justo donde estoy dando ahora mis clases, que es un saloncito que tenían mis papás. Lo hicieron como cuando yo tenía unos 10 años. Era un salón de juegos. Entonces, ahí es donde doy mis clases. Lo implementé y lo adapté porque ya en mi casa no cabíamos, ¿no? Y ya lo hice, pues, más amplio y más acogedor para que pudieran estar todas mis alumnas. Y ahí, justo ahí, había como una huertita de árboles frutales. Y justo ahí era donde yo hacía mis pastelitos de lodo, que te decía, en un principio. Y mi mamá me hizo ver eso hace poco, ¿eh? Realmente no lo tenía yo claro. Y me dice, mira, qué curioso. O sea, justo donde te anochecías, que te tenía que gritar que te metieras porque seguías jugando. Justo ahí es ahora donde das tus clases. Entonces, pues, creo que es un dato curioso que, bueno, que me gusta contárselos. Porque, pues, no sé, como que Dios estaba poniendo las cosas, se te van dando. Y, bueno, llegas a un punto en tu vida donde cuando logras hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, pues, realmente no es un trabajo, ¿no? Es algo que te encanta dar y que te encanta compartir. Y, bueno, es muy, muy satisfactorio. Qué bonita manera de conectar y honrar con ese deseo y anhelo tan profundo de tu niña. Y que ahora tú, como adulta, lo puedes hacer realidad y hacerlo parte de tu vocación. Luli, pues, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te quiero pedir que, por favor, nos des tus datos de contacto para que la gente pueda encontrarte. Sí, Ana, qué linda. Mira, bueno, ahorita yo no tengo tantas redes sociales, ¿no? Realmente estoy nada más en Instagram. Estoy como Nutriloo. Y mi correo electrónico es Nutriloo, no, NutrilooCocinaSana, arrobaHotmail.com. Perfecto, ya saben que aquí en las notas del episodio les dejo todos los datos de Luli para que puedan contactarla. Y, nuevamente, les recuerdo que el próximo 25 y 26 de noviembre, Luli y yo las esperamos en mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que va a ser en Aguascalientes. Te agradezco muchísimo, Luli, ser la anfitriona y hacer posible que el taller llegue a tu ciudad. Estoy muy entusiasmada por estar allá y compartir esto con ustedes. Las descripciones están abiertas y toda la información está en DeQuéTieneHambreTuVida.com. Luli, nuevamente, un abrazo con mucho cariño. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.DeQuéTieneHambreTuVida.com.